Hola, buenos días a toda la gente del canal, a la audiencia de Canal 6. Estamos acá en el balneario, el balneario municipal, con las chicas de la colonia de tercera edad o colonia de adultos mayores, como les llamamos ahora. Bueno, estamos haciendo la actividad normal de un lunes, estamos haciendo trabajo con pelotas y bueno, ya venimos de hacer una caminata, una linda caminata, estuvimos más de 40 minutos haciendo una caminata y bueno, tenemos una actividad bastante, bastante, digamos, enérgica porque bueno, después de la caminata hacemos lo que es un poco de gimnasio a cielo abierto y después hacemos un juego y terminamos con una elongación, un trabajo de gimnasio. También, bueno, la colonia, como les decía, funciona el lunes, miércoles y viernes al cual invitamos a todos, a quien quieran venir. Estamos también los martes y los jueves con una actividad nueva que emprendimos que es tango y folclore, que está a cargo de la profe Dolly Muruga y está Jorge Morales en la parte de tango. Bueno, también les contamos que tenemos los jueves una visita al hogar San Vicente de Pol donde le hacemos trabajos recreativos a los abuelos y bueno, compartimos un momento con ellos la pasamos realmente muy lindo. Pero bueno, por ahí también me gustaría que alguna de las chicas alguna de las chicas contara la experiencia de ellas en lo que es la colonia. Hola, sí. ¿Qué te puedo decir? Yo hace un tiempo que no vengo, pero esto es realmente muy lindo, muy lindo. Nos divertimos mucho, jugamos, hacemos gimnasia, hacemos ejercicio en el parque, caminamos. Hay un equipo genial, un equipo de compañerismo total. Muy buena compañera, está muy lindo todo. El profesor acá un genio, nos divertimos mucho con él. Así que, nada, buenísimo. Esto para la tercera edad está fabuloso. Bueno, también tenemos a Dolly que está a cargo de una de las actividades que es la parte de folclore. Sí. Los jueves de 8 a 9 y media tenemos las clases de folclore para un grupo de adultos mayores que recién empiezan. Así que, y el que se quiera arrimar, no tenemos problema en recibirlo para que vengan a aprender las danzas nativas. Bueno, y a ver, a ver, a ver, a quién más vamos. A ver, María, María, vení, María. María, María, vení con tal experiencia, María. No quiere venir, tienen vergüenza. Norma, a ver, una que venga. A ver, a ver, a ver. Juancito, vení, Juancito. Un nene, también tenemos un nene. Juancito, ¿qué tal? Bien, 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 bien. Haciendo ejercicio acá todas las mañanas, lunes, miércoles y viernes. Bien. Bien. ¿Y martes y jueves? Y martes y jueves, folclore y tango y folclore. Eh, bueno, ¿qué tal la pasan? Lindo. Espectacular. Espectacular. Muy bien. Bueno, gracias.